10 maneras de colapsar tu minecraft ¿Estás cansado de tu portal de Lend? Pues no te preocupes, hoy conocerás como colapsar tu portal Primero rompe todas las escaleras También quitamos la lava Y una vez que tengas todo esto despejado Hora de matar a tu portal Colocamos un bloque de miselio justo dos bloques de tu portal Plantamos un champiñón rojo Y listo, de esta manera podrás colapsar tu portal de Lend Pues acabas de romper parte de este portal Solo te queda remover otra vez el champiñón Y solo miren este portal Podemos volver a repetir todo el proceso Y de esta manera seguirás rompiendo tu portal de Lend Pues te recuerdo que no se puede picar con ningún pico Lo más loco es que esto sigue funcionando Pues ahora mismo estoy en la versión 1.17 en Java Y todavía funciona Ahora mismo estoy en Minecraft Redrock 1.16 Y quiero que vean como esto funciona a la perfección Y sin duda poder colapsar tu portal de Lend Haciendo que se rompa con un simple champiñón Es una locura Esperemos que Minecraft lo arregle pronto Pero de momento aprovecha el bug ¿Sabes cuál es uno de los mobs que más ha colapsado Minecraft? Pues son... Los burritos El burrito ha sido una máquina de colapsar Minecraft desde hace mucho tiempo Pues nos iremos a la versión 1.14 de Java Edition Primero activaremos nuestro portal De igual manera limpiamos todo Colocamos unos cuantos bloquecitos En esta versión 1.14 podíamos romper el portal de Lend Simplemente colocando un poco de lava Solo tenemos que dejar 3 Ponemos carteles Ponemos otros carteles por aquí Y otros carteles por acá Llenamos de lava Y llenamos de agua aquí abajo Y listo Te tiene que quedar algo así Ahora domesticamos a nuestro burrito Le ponemos un cofre Y adentro de este cofre ponemos por ejemplo diamantes Pues este burrito será capaz de colapsar Minecraft y duplicar ítems Le lanzamos veneno para que se quede a medio corazón Y cuando esté a medio corazón Solo tenemos que empujarlo hacia el agua con mucho cuidado Lo ponemos ahí al agua Ok Y lo lanzamos por ahí Acaba de morir Se teletransporta Dropea los ítems Y vamos a entrar Y a continuación podrán ver que aquí está mi burrito ¿Y qué crees? Que está los bloques de diamante Como la paradoja del gato de Skrodinger De la física cuántica Vivo y muerto Pero acá te llevas los ítems del vivo y del muerto a la vez Si nosotros regresamos al mundo normal y nos vamos a donde estaba nuestra Stronghold Podremos observar como están los ítems duplicados Y ahora tengo dos stacks de diamante Dos monturas Doble cuero Es increíble Todas las espadas de Minecraft hacen daño Y como todos ya sabemos la espada de Nederite es la que más daño hace con 8 puntos de daño Pero ahora si a esta espada la encantamos con un afilado 5 Hará más de 11 de daño Pero alguna vez no te has preguntado cuánto es el daño máximo que podemos hacer en Minecraft Para ello vamos a ir a la versión 1.15 Y ahora tenemos que ejecutar el siguiente comando Este comando nos dará una espada con este tremendo número de daño Pero es que además nos dará el encantamiento máximo de Minecraft Lo ejecutamos Y aquí lo tenemos Esta espada es tan potente que el afilado es nivel 32.767 Y el daño por golpe se buguea y pone más infinito Esto quiere decir que el daño que hace esta espada es de 2 elevado a la 1023 Equivalente a este número Pero realizando las operaciones completas nos da un número aproximado de esto de aquí Pues teóricamente hablando este es el daño de la espada Y a continuación te voy a comentar un dato que no has aprendido en tu clase de matemáticas Esto de aquí es un gogol El gogol es 10 elevado a la 100 Con eso entendido podemos decir que esta espada hace más daño que un gogol multiplicado por otro gogol Multiplicado por otro gogol Y como seguramente te imaginas Esta espada es capaz de matar todo de un golpe Podemos matar a un wither de un golpe Un dragón de un golpe Y absolutamente lo que tú quieras Pero entonces ¿Cuál es la vida máxima que se puede tener en Minecraft? La vida máxima que puede tener un mof es de 2 elevado a la 31 Esto equivale a 2.147.483.647 de vida Así que voy a generar un gigante con la mayor cantidad de vida que se puede en Minecraft Pues resulta que la espada más poderosa de Minecraft es capaz de matar a la entidad con más vida de todo Minecraft Y al momento de matar a la entidad con más vida de Minecraft Junto a la espada más poderosa de Minecraft Se buggean las partículas y genera una cantidad de corazones impresionante Si te está gustando este video por favor suscríbete Subo videos variados todos los días A continuación necesito que abras tu Minecraft Launcher Una vez que lo tengas abierto Creamos una nueva instalación Yo le pondré el nombre colapso Vamos a ponerle también aquí una TNT ¿Por qué no? A continuación vamos a ir a más opciones Y aquí está asignada la RAM del juego Pero ¿Qué pasa si colocamos 0 de RAM? Pues lo vamos a crear Y vamos a ejecutar el colapso Atentos que va a empezar a cargar Y es un Minecraft con 0 de RAM Y como podrás ver Hemos colapsado nuestro Minecraft Y dice Could not create Java Virtual Machine Es de las maneras más rápidas de colapsar tu Minecraft ¿Te imaginas tener en Survival Una palanca que desactive a todos los enemigos del juego? Pues esto es posible Y se llama Mob Switch Pues en Minecraft existe algo llamado MobCab Que es la capacidad máxima de entidades Que pueda aparecer en el juego Y en Minecraft Java Edition El límite es de 80 entidades Por lo que si logramos tener 80 entidades acumuladas Entonces no aparecerá ningún otro mob Y será prácticamente como colocar tu mundo en Pacífico A continuación voy a enseñar el tutorial de RoostJustedad Un compañero mío que me gustaría que lo apoyasen Él está creando una máquina creadora de withers En la capa de la Bedrock A continuación vas colocando arena de almas Con esta máquina creadora de wither bows Como podrás ver se están acumulando Una gran cantidad de wither bows En un solo lugar Creando así el Mob Switch De esta manera estamos llegando al límite del juego De la capacidad de mobs De esta manera no te va a aparecer ningún creeper Ningún zombie Ningún mob Pero aquí hay un problema Y es que si tenemos un mecanismo en un lugar de nuestro mundo Y nosotros nos vamos muy muy lejos Pues este mecanismo deja de funcionar Porque estamos descargando los chunks Pero para poder cargar siempre esta zona del juego En este caso para que tu Mob Switch funcione en todo tu mundo Necesitas hacer un cargador de chunks Utilizando portales del Nether Resulta que si tu entras a un portal del Nether Estas cargando por un momento Todos los chunks de esa zona Esto quiere decir que si yo envío minecarts al Nether Están constantemente cargando el Nether del otro lado Y si yo lanzo vagonetas hacia la superficie Estoy cargando la superficie Una vez que entendemos el cargador de chunk Tenemos que hacerlo cerca de la Mob Switch Donde mi compañero Rusjustedad Te puede enseñar en su video A como crear todos estos mecanismos Te dejo su video aquí abajo en la descripción Seguramente ya conoces las Farlands Pero cual es el límite del vacío de minecraft Pues si yo me lanzo Justo en la capa menos 64 Me empezará a hacer daño Y me matará enseguida Pero sabias que podemos sobrevivir Con resistencia y regeneración Me voy a colocar resistencia al máximo Y también regeneración al máximo Y podrás ver que Empezaré a recibir daño Pero me estoy regenerando todo el tiempo Es decir que no podemos morir por el vacío Pero yo sigo cayendo Puedes ver que las coordenadas Cada vez bajan más Y más Y más Pero entonces ¿En qué momento moriré? Pues podemos colapsar minecraft Llegando a menos 30 millones de bloques Pero lo más loco de esto Es que no podemos colocar un TP Si yo intento teletransportarme Menos 30 millones de bloques No me deja Esto quiere decir que tendrías que esperar Durante muchos días reales En llegar hasta abajo Pero si algún día llegas hasta abajo Sucede esto Y ya Te ha sacado del mundo Porque ha colapsado Este suscriptor me retó Para todos los que tengan PC de la NASA Hagan un super plano Con superficie de cactus Por lo que vamos a colocar un super plano Vamos a quitar todas las capas Y en vez de bedrock Vamos a poner cactus Y oh Dios mío Tenemos nuestro mundo de cactus Y lo creamos Chicos Aquí tenemos el mundo de cactus Y es verdad Ningún PC Es capaz de soportar El mundo De cactus Inmediatamente Todo empezará A petar Pues aquí Existen millones De cactus Y millones De ítems Rompiéndose Por segundo Vamos a intentar morir Por mi cuenta Con Barraquil Que tampoco funciona No me funciona Ningún comando Ok Ahí acabo de morir Vamos a respawnear Y no No me deja respawnear No me deja respawnear Ok Acabo de respawnear Pero Dios Los cactus Están muriéndose Miren la cantidad de ítems Este mundo Es prácticamente injugable De hecho Ni siquiera me está cargando Más el mundo Desapareció el mundo Aquí Guaa No Que es esta locura Si realmente Quieres petar tu Minecraft Es muy sencillo Coloca un bloque de comandos Le pones un raíl Y lo rodeas Con bloques De esta manera Una vez que tengas Esta cápsula Cambiamos nuestro comando A su Mon TNT Minecart Justo Arriba del comando Ponemos una palanquita Y lo activas Y oh Dios mío Se están generando Una cantidad De bestia De Minecarts Con TNT Dios Miren esa sombra negra Ok chicos Aquí Ya hay más de Mil entidades Y con mil entidades Minecraft empieza A colapsar Pero a continuación Se viene Lo loco Paramos nuestro generador Y vamos a romper Un bloque Ok Rompemos otro bloque Y lo empujamos Ahí lo empujamos Y Dios mío Miren Esta locura Va súper Lagueado Y es súper lento Estamos parando La gravedad De Minecraft Pero ¿Qué pasará Cuando esto Toque el suelo? Oh Dios mío Se están empezando A activar Madre Del amor Hermoso Minecarts Colapsando Miren esa Miren ese gusano Que colapsada De Minecraft Hemos creado Un auténtico Huracán En el juego Una de las bestias Que más colapsan Minecraft Es Los pollitos ¿Sabías que los pollos Son de los principales Causantes de lag En cualquier servidor De Minecraft? Pues esto es debido A sus granjas Las granjas de pollo Acumulan demasiadas Entidades en la parte De arriba Pero no es solo eso Todos estos pollos Están constantemente Poniendo huevos Por lo que no solo Genera pollos Generan ítems De huevo Y estos huevos Son lanzados Constantemente Por dispensadores Y estas son De las formas Más comunes De petar Un servidor De Minecraft Por favor Nunca hagan Granjas de pollos Masivos O van a petar Literalmente Servidores ¿Qué pasa Si te digo Que hay una forma De petar Tanto Minecraft Y colapsar El código Que incluso Podemos ganar Y pasarnos El juego Sin ni siquiera Luchar Con el dragón Esto es tan sencillo Como tener un cristal De ender En tu mano Y una vez que entras Colócase el cristal En la superficie De obsidiana Y Voila Acabas de pasarte Minecraft Sin matar al dragón Y como puedes ver Acabas de Eliminar Al dragón Esto es debido A que el end Asume Al poner Ese cristal Que el dragón Ya está muerto Espero que les haya gustado Muchísimo Por favor Suscríbete Es bien importante La mayoría de las personas Quedan muy satisfechos Con sus subs Y posiblemente me veas Pero aún no estás suscrito Te veo mañana Con un video nuevo Subo videos Todos los días